En otro video y bueno estamos acá en... bueno siempre obligo de bajar el volumen Estamos acá en un nuevo video y estamos acá en The Dark Internet En este video vamos a jugar al modo difícil Si, vamos a jugar al modo difícil Dice, el enemigo se mueve rápido, la puerta cuenta con 4 bloqueos, el piso cruje y alerta al asesino El muñeco diálogo puede verte Un gato del enemigo te acechará Ah bueno, bien Vamos a jugar y bueno vamos a intentar pasarnos al modo difícil Ya que antes, hace unas horas había grabado el video Pero me ocupaba mucho espacio y no podía editarlo así que lo tuve que borrar Y además había tardado mucho ya que un poco de miedo tenía Pero bueno ya anduve practicando un rato y dije bueno vamos a intentar tardar menos Así que jugamos Empezamos ya porque si no se me alarga todo el video Y vamos a intentar, ya que ahora estoy solo en la casa Ahora estoy solo, pues ahora puedo grabar tranquilo sin que me apuren Pero vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible así no se nos alarga tanto Corre, 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 corre Bien 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 vamos rápido Nos escondemos cuando se vaya, ahí salimos Vamos a intentar hacerlo rapidísimo Lo más rápido que podamos Vamos, vamos No tengo tiempo para esto No tengo tiempo para esto No tengo tiempo parabo No, no hay tiempo para No hay tiempo para ¿Qué va a ir aquí? ¡Deja de huir! ¡Oh, bien descalosado! ¡Oh, bien descalosado! Vamos a hacerlo lo más rápido que podamos Tonto gato, todavía va a atar después ¡Oh, bien descalos! 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 Gracias. Vamos a buscar la llave, la llave del arma y le disparamos y aprovechamos y buscamos las otras partes de la ouija y también buscamos el peluche y lo que podamos. Y el celular, claro, para poder buscar la placa. Noto que estamos yendo demasiado rápidos, eh. Ay no, casi me lagueé el juguete. No. Ay tonto gato, Loki. Está ahí. Apenas se vaya yo salgo. No. No. Bien, vamos Disparo Ah no, bueno, esto lo tenemos que hacer después No, gato no Ah no, de nuevo Perdón si puse el volumen siquiera Maldito Loki Cuando tenga A ya que todas las copitas Después lo mato Está ahí No No, porque Loki No puedo verlo, me va a matar si no Ahora mato al gato Listo Ahora ya no me va a volver a molestar más Una vuelta, dale, la ouija, la ouija, rápido E R R R2 Voy a llevar esta llave Y es llevarlo hasta arriba R2 R2 Es que es muy rápido Es muy rápido Está listo Está listo O sea, dónde puse el teléfono No, ya estoy cansado A ver No, ya estoy cansado Corre, corre, corre Al cine, al cine No hagas ruido con el piso Los maté, por cierto Estamos yendo rápido Bueno, no tan rápido, pero un poco Nos falta uno El color que más tiempo traje es el azul Bien Ay, no Se fue, se fue Pongo esto y nos largamos Uy Estuvo a punto de atraparme Rápido Bien, lo hicimos Pasamos el modo difícil Ya lo estamos por acabar Espero que no haya durado tanto como un gigabyte o dos gigabyte que ocupe este video Porque el video anterior del modo normal me ocupó dos gigabyte Espero que no ocupe tanto, digo yo Y bien gente Esto fue el modo difícil Espero que les haya gustado Próximo video Vemos si es el modo extremo Y espero que nos lo podamos pasar también Y nada Espero que les haya gustado Y Espero que lo hayan disfrutado mucho Y díganme en los comentarios si quieren más T-Dark Internet Y cuando acabemos esta serie Esta serie de video de T-Dark Internet Empecemos con otro juego de terror Recomiéndenme en los comentarios algún juego de terror para grabar Y nada Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video Adiós Chau Chau Chau